¿Quién es el mejor jugador actual? En Chile, Valdivia. Valdivia, lejos del mejor jugador chileno. Lo que pasa es que él... Hay gente que se le molesta como es, tiene una personalidad complicada, pero él futbolísticamente el mejor. Me acuerdo una vez que le preguntaron a Claudio Borges, cuando Matías Fernández estaba en la cúspide de su rendimiento en Colo Colo en el 2006, ¿quién era el mejor jugador? Sí, Valdivia o Fernández. Y él automáticamente dijo Valdivia.